hola a todos los centros de correas y odesioma vamos a ver un tutorial del cultivo de palma acerca de nuestra plataforma web vamos a ver los indicadores en nuestra vista de resumen listo después ya habían entrado a la aplicación como vemos los vídeos pasados está la vista de resumen acá la vista de resumen no otras diferentes partes ya explicamos la estructura entonces me va a enfocar más en los indicadores del cultivo de palma en la parte izquierda tenemos indicadores de producción no estamos por ejemplo toneladas de fruto fresco aquí lo que tenemos es que por ejemplo este mes esta finca sacó 185.4 toneladas de fruto fresco 26 por ciento menos el mes pasado aquí se ve de qué mes estamos hablando de inicio en la parte histórico aparece la misma curva aquí se ve cómo va la curva a través del tiempo con su producción y tenemos el indicador de ajuste este indicador es la diferencia que hay entre lo que nosotros estimamos que salió de la finca a través de la aplicación del módulo viajes y lo que llegó a la planta procesadora de fruta listo en este caso es un 4 por ciento respecto a lo que está llegando en la planta extractora kilogramos por persona de días la cantidad de kilogramos que saca una persona de la parte de colección el día esto se utiliza en el módulo nuestro de cosecha es un indicador muy interesante porque le sirve para poder estimar cuál es la producción o cuál la productividad de cada empleado en sus cuadrillas de corte tenemos el recobro que es un valor muy interesante el recobro la cantidad o el porcentaje de flores que se convirtieron a racimos y que fueron empacados listo esto que nos dice esto nos dice que el 94 por ciento de las flores que se ponen ya nos están empacando listo como se hace esto se estima que la flor se demora seis meses en estar lista para cosecharse no se tiene el punto exacto pero es una estimación que es muy muy válida podría estar siempre por estos lados peso promedio racimo como su nombre lo dice el peso promedio los racimos aquí se puede ver que cambió un 7 por ciento respecto al medio anterior la cantidad recibimos cortados la cantidad recibimos empacados la cantidad de flores que llevamos en el mes polinizadas importante flores se utiliza tanto la parte de polinización como la parte de ana entonces aquí se suman las siguientes etiquetas que son la etiqueta polinizada etiqueta fitoayudada tanto la labor de polen o polinización como la labor de repaso porque la hora de repaso también están y existen las etiquetas tanto de pol pues polinizada como la etiqueta de fitoayudada las otras etiquetas no suman al inventario listo de flores y la cantidad de flores por palma mes que es simplemente sumando la cantidad de flores que tiene vive la cantidad de palmas que tienen activas en el cultivo listo segunda sección por realización por entra de flores dejadas la cantidad de flores dejadas se calcula de acuerdo a lo que se supervisa con la aplicación el porcentaje del espate que sería la calidad del espate que está haciendo la calidad de la marcación que se está haciendo la calidad de la aplicación que se está haciendo el porcentaje área polinizada por día que es la cantidad de área de la finca está poniendo un día en este caso 77 por ciento normalmente debería estar por encima del 50 por ciento tenemos flores polinizadas en este caso 81 por ciento esto es la cantidad de flores a los cuales se les llegó con polen respecto al total de flores recuerden que hay un porcentaje de flores les llega también con fitoayudante hora de ingreso promedio hora jornada laboral promedio tenemos porcentaje por el andrógenas porcentaje machos y calificación de formación del fruto listo además tenemos la sección de córtex por ventaja recibos dejados en 0 por ciento al promedio 24 semanas y clima que sería cuatro minutos de precipitación listo esto por la parte de indicadores en el histórico vamos a tener diferentes secciones o agrupaciones que es producción polinización corte perfil racimo productividad sanidad y clima en cada una se van a ver los diferentes indicadores ya vimos mucho dentro no lo voy a volver a comentar pero básicamente ustedes pueden ir comparando indicadores en este caso para el perfil racismo para el peso promedio racimo como va yo les recomiendo mucho utilizar en los indicadores de productividad que es toneladas de fruto fresco por hectárea la cantidad de racimos empacados por hectárea de año y el peso promedio racimo porque les recomiendo mucho utilizar esto es porque aquí van a ver la productividad del cultivo si está aumentando si está disminuyendo y los por qué es el por qué está aumentando disminuyendo por ejemplo esta finca y vean que la productividad es toneladas de bruto fresco por hectárea o sea la línea azul y lleva los últimos cuatro meses en descenso en productividad está en 31.57 toneladas por hectárea y hoy en día está en 28.72 y algo muy interesante es que el peso promedio racimo viene subiendo pero la cantidad de racimos empacados por hectárea viene disminuyendo esto que significa que el racimo se está formando bien que hay una buena nutrición pero que no se están cosechando la suficiente cantidad de racimos o por ejemplo no está polinizando los clientes cantidad de flores listos hay un problema es con la cantidad de unidades más que con el tamaño de cada una de las unidades listo si quieres crear la información quizá el botoncito descarga y pueden ver todas las otras variables que tenemos para ustedes listo la parte inferior que me muevo la cámara vamos a encontrar en la parte inferior derecha la distribución de sanidad van a encontrar por ejemplo que esta finca tiene 83 por ciento de palmasana 5% en tratamiento 3.5 por ciento en espacios 7.8 por ciento en otros aquí van a encontrar rankings de productividad el primero de producción es por cada lote este mes cuántos cuántas son heladas se han producido cuántos recibos en empacado cuál es el peso promedio racimo cuando fue el último ingreso y hace cuántos días fue recuerden que esta parte la pueden agrandar para que vean todos aquí se van a dar cuáles no han producido este mes y los que han producido hace cuánto centro en cada uno de estos lotes de esta forma pues pueden entender un poquito mejor que está pasando además tenemos la parte de polinización peso promedio racimo racimos empacados tenemos toneladas por hectárea de año acumulado les recomiendo que chequeen todos estos rankings que son interesantes para entender un poquito más la productividad los cultivos y tenemos por ejemplo el ranking de personas que nos sirve mucho para poder entender qué tanto están caminando por ejemplo los polinizadores en este caso en polinización vemos que el señor ever manuel berribo tienen 15.6 hectáreas de área recorrida por día y aquí vemos la calidad la cantidad de días laborados la jornada promedio hora inicial hora final y esto lo que hace es que nos permite entender cada una de las personas que también lo está haciendo cuántas hectáreas están recorriendo cuántas dejan de recorrer y de esta forma vamos encontrando quienes tienen los mejores indicadores para tomar decisiones en el cultivo lo mismo si quieren descargar información aquí está el botoncito para descargar la información listo además de esto me gustaría compartirles que pueden darle clic al botón hoy a este botón para ya no ver la información por mes y no ver la información por día y esto les va a permitir como lo acaba de sirve la información por día entonces ya todos los indicadores van a estar por día van a saber cada lado en los días cuántas son las de fruto fresco sacaron básicamente van a poder ver toda la información por día van a poder ver en el día por ejemplo los viajes que están saliendo de pronto el día no hay viajes por lo tanto el diario deberían de haber viajes en esta finca vamos a buscar un día en donde hayan viajes por ejemplo en esta finca el lunes hubieron viajes entonces aquí se ve el viaje quien lo ingresó en la fecha la hora la cantidad de racimos el peso total del viaje el ajuste respecto a lo que llegó a la extractora aquí se ven las toneladas las flores y logramos por persona a día pueden ver otra vez toda la información por día se lo recomiendo normalmente se usa mucho más en campo para entender en el día cómo nos fue qué problemas tuvimos que podemos ir resolviendo listo bueno nada los invito a que ingresen a que jueguen un poquito con idioma y cualquier duda que tengan siempre estamos al whatsapp o me pueden enviar dame un correo electrónico cualquier cosa estoy al día feliz día muchas gracias por su tiempo